Ha ocurrido periódicamente en los últimos días, por ejemplo, en las primeras horas de este nuevo año, en la madrugada del domingo fue intenso, familias que transitan, que cruzan por el puente colgante, cuando lo están haciendo son víctimas de un ataque violento, con piedras que rompen el vehículo, que lo dañan, pero pueden generar otro tipo de consecuencias más graves aún. Bueno, la sospecha es que se arrojan estas piedras contra los vehículos para lograr que los conductores se detengan y así robar. Esto que sucedió se registró en el puente colgante y lamentablemente no es un hecho aislado. Hemos recibido varios mensajes de este tipo, incluso cuando presentábamos más temprano el avance de la nota. Bueno, personas que dicen que han sido víctimas de piedrazos en el puente colgante. Iba a llevar a mi hermana después de haber estado cenando, festejando Año Nuevo, recibiendo el Año Nuevo, y nos dirigíamos de acá, de Banda Norte, hacia el centro. Cuando vamos cruzando el puente colgante, nos tiran, sentimos una explosión y nos pegó una piedra en el parabrisas. Llovía y bueno, nos asustamos muchos. Iba con mis sobrinos, ellos también se asustaron. Podría haber sido peor. Gracias a Dios todos estamos bien, pero el daño que me causó en el vehículo, ahí lo están viendo. Me rompieron el parabrisas de adelante y es un vidrio del costado. Y también una de las piedras que me han tirado ha pegado en el capo, que también está rayado, digamos. Se ve que fue una piedra grande, de parte fue una explosión, quedé aturdida. Entonces, gracias a Dios no frené, iba mi cuñado conmigo y él me dijo que siguiera, que no frenaron, que seguramente era para robarnos. ¿A qué altura del puente colgante ocurrió todo? Y apenas empezó, que está la curvita, por ahí fue. ¿En el ingreso desde el sector norte hacia el centro? Sí, exactamente, así fue. ¿Pudieron alguna de las personas que estaban dentro del vehículo ver cuando estaban lanzando las piedras? Uno de mis sobrinos, que ahora nos reímos, porque él dice que le dijo a la mamá, a mi hermana, yo vi que venía un granizo gigante, o sea, que vio la piedra. Yo estaba toda llena de vidrios, que más estoy, soy operada del corazón, estoy anticobulada, me podría haber cortado, podría haber sido peor. Señora, ¿ustedes creen que lo que buscaban era que se detuvieran para poder robarles? Sí, seguramente que haya sido por eso. Tengo entendido que no fuimos los únicos, que he visto que le ha pasado a varias personas. Es una pena, porque el puente es muy cómodo para cruzar, que no es la primera vez, veces anteriores ha pasado. Estaría bueno que se controle más, o que haya un poco más de seguridad a la noche, más que todo, porque esto sucede por las noches. Y bueno, también preguntar ahora quién se hace cargo de todo el daño que me hicieron, porque no es nada barato lo que tengo que gastar ahora. Soy empleada doméstica, el auto lo uso para ir a trabajar, y no gano lo que tengo que gastar ahora en todo este... Señora, ¿ustedes hicieron la denuncia policial? ¿Llegó a un móvil hasta el lugar? Llego acá a mi domicilio y llamo a la policía y le aviso. Y ellos me dijeron que iban a ir, que iban a nos mandar un móvil.